Cuba Información El canal televisivo español La Sexta ha vuelto a manipular a defensores de la revolución cubana. En su informativo del 11 de enero emitía una pieza sobre la venta de vehículos en Cuba, con el habitual tono despectivo y de condena al sistema sociopolítico de la isla. Sin embargo, las únicas personas entrevistadas en la noticia eran dos solidarios con la revolución cubana en Madrid, a quienes se les recortó las frases más convenientes para encajar en el mensaje ya preelaborado. Luis Pérez, representante de la emigración cubana en Madrid, y Daniel Gismero, presidente de la Asociación Hispano-Cubana Bartolomé de las Casas. Bueno, estamos al habla con este último. Daniel, si La Sexta tenía previsto este tratamiento de la noticia, ¿por qué crees entonces que os entrevistaron a vosotros y no a representantes de la derecha cubana en Madrid, por ejemplo? ¿Tú crees que se confundieron? Bueno, en primer lugar, yo creo que entrevistarnos a nosotros le da cierto toque de progresía que necesita ese canal. Y, bueno, también es algo que suele sucedernos, ¿no? Son multitud de medios los que nos llaman, porque esta clase de medios entiende que cualquier asociación o cualquier organización que lleve la coletilla de Cuba son parte ya de la más llamada disidencia política. Por lo tanto, si fue una confusión y una vez que se dan cuenta de que han caído en un error, ya les es difícil dar marcha atrás y continúan con la entrevista, pero adaptándola a su fin. Nos comentabas que La Sexta no incluyó en la noticia algunas de tus respuestas que consideras esenciales. Por ejemplo, al hablar de los cambios económicos en la isla, comparabas la discusión de dichos cambios en miles de asambleas en toda Cuba con los recortazos y decretazos en España. Evidentemente, lo que se trata luego es de descafinar el mensaje y de eliminar la parte más política y más reivindicativa de lo que entendemos que es para nosotros una verdadera democracia o cómo funciona una verdadera democracia. Y yo ponía como ejemplo que, mientras que aquí hemos sufrido dos sucesivas reformas laborales, tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista, allí en Cuba, cuando se acometían reformas de un calado importante, pues esas reformas se llevaban a cabo tras un profundo debate entre el conjunto de la población y explicaba cómo se habían dado los debates que dieron en conclusión con los lineamientos de la nueva política económica. Todo esto, evidentemente, fue ocultado y apartado de la noticia. Ciertamente, en la noticia, la sexta menciona el bloqueo de Estados Unidos como una de las causas del elevado precio, por ejemplo, de los vehículos en Cuba. Al menos en este aspecto que tú mencionaste en la entrevista, bueno, pues sí fue recogido por el canal, ¿no? Bueno, sí, esto de hecho ha sido lo único que conseguimos salvar, ¿no? Y lo único que se ha podido colar entre las grietas y entre toda esa tela de araña que suponen los medios de información liberales. Yo creo que, bueno, que es un pequeño logro. Y bueno, también yo creo que es fruto de una política por parte de los Estados Unidos cada vez más acabada, cada vez más obsoleta y que cada vez se está quedando más sola como se ve año tras año en las Naciones Unidas, donde ya tan solo los Estados Unidos y tres países satélites suyos votan a favor de mantener este embargo. Y también denunciamos la posición común, que esta también, pues, se les olvidó. La noticia de la Sexta empezaba así, 55 años después, como estos edificios de La Habana, se veían unas viviendas muy deterioradas, pide a gritos una reforma. También lo hacen los cubanos cansados de un modelo socialista que muchos creen obsoleto. Y la solución pasa, para muchos, por marcharse en espera del verdadero cambio. Bueno, parece que la Sexta olvida que Cuba está en un camino de claras reformas o transformaciones en su modelo económico. ¿A qué reforma o cambio crees, Daniel, que se refiere entonces La Sexta? Pues no lo entendemos. O sea, yo no logro entender tampoco muy bien a qué reforma. Suponemos que es una reforma hacia el modelo y la mentalidad que tenemos aquí en Europa. Pero además fue algo que también remarcamos claramente durante la entrevista. Que cuando se habla de los cambios en Cuba, todos tendemos a pensar hacia un cambio dentro de la lógica del liberalismo. Pero que Cuba lo único que estaba haciendo era perfeccionar su modelo económico precisamente bajo estas ideas socialistas. Y lo decía Fidel, revolución es cambiar todo lo que deba ser cambiado. Tras 55 años hay medidas que evidentemente, pues sencillamente ya no valen o sencillamente no han funcionado. Y es esto precisamente lo que se está cambiando. O sea, se está adaptando el socialismo para seguir perfeccionándolo. Y si hay algo que yo creo que los cubanos tienen claro, es que evidentemente tienen muchos problemas, como cualquier sociedad, pero que esos problemas quieren solucionarlos bajo el sistema socialista de entre los que todos se han dotado. No es la primera vez que sufres un episodio de manipulación o censura por parte de un gran medio. Nos comentabas que en una ocasión anterior fue en la emisora Onda Cero, ¿no? Sí, bueno, esto fue claramente una censura, ¿no? Y por eso me hace mucha gracia cuando craman por la libertad de prensa para Cuba, obviando que aquí la libertad de prensa llega hasta donde los grandes poderes económicos y financieros te lo permiten, ¿no? Y tengo ya la experiencia también de Onda Cero, que por entonces fue cuando sucedieron los hechos con Carromero. Onda Cero en un principio se puso en contacto con nuestra asociación, confundiéndonos nuevamente con una organización disidente. Al principio se supone que íbamos a entrar en directo en las noticias del mediodía, del fin de semana. Una vez que se dan cuenta de que no somos una organización disidente, deciden que el programa va a ser grabado, me llaman para grabarnos y una vez grabada la conversación, pues nunca fue mitida. Bueno, Daniel, muchas gracias por tus comentarios para los espectadores y espectadoras de Cuba Información y hasta la próxima ocasión.